Como referente en políticas de inclusión en el departamento, no solo vinculando a la comunidad universitaria sino al público externo, Uni Magdalena fue escogida para realizar el conversatorio denominado ¿Cómo se ve el mundo desde el autismo? para sensibilizar a la población sobre este trastorno. En el evento participaron madres de personas que tienen esta condición, docentes y directivos de instituciones educativas de Santa Marta y se explicó la importancia de generar conciencia sobre abordajes positivos para mejorar la calidad de vida de las personas que presentan trastornos del espectro autista. La intención es que si de la universidad podemos generar estrategias positivas para generar mayor conocimiento y conciencia pues lo hagamos desde todas las posibilidades con las que contamos al ser más incluyentes y más innovadores. Es gratificante y satisfactorio saber que una universidad pública como esta, que tengamos tan escasos recursos, tengamos la posibilidad hoy de decir que tenemos más de 36 personas graduadas con discapacidad, que tenemos adicional en distintas oficinas trabajadores con discapacidad. Este espacio académico también tuvo participación de los estudiantes del programa de licenciatura en educación infantil, quienes a través de juegos didácticos entregaron información sobre los trastornos del espectro autista y resaltaron la necesidad de promover escenarios para debatir y hablar abiertamente de inclusión. Concientizar a la gente y darles a conocer cuáles son las rutas pertinentes, los signos de alerta que muchas veces los desconocemos y son importantes al momento de nosotros como maestros de información poder atender estas necesidades y situaciones que se nos presentan con nosotros. Personalmente me pareció demasiado enriquecedor, pude despejar muchas de las dudas que tenía y me parece aún más interesante seguir trabajando o seguir investigando. Aún más incluyente e innovador.